Bueno, pues al parecer ya vamos a sacar la Asval de Oro A ver, ya tenemos todo por aquí, ya tenemos todas estas Todas estas también, todas estas también Estas, bueno, los únicos que nos faltan son estas Y ya tenemos que matar 60, 80 Ay, Dios mío 80 enemigos sin Es el accesorio Vamos a ver si lo podemos hacer en esta Si no, pues ya Mientras vemos en gameplay Acá mamón Pues para ver que A ver como se ve Según ya se la puse y se ve más o menos Pero pues el chiste es sacarla también de diamante Pues a ver si Pero estos días la sacamos y no pues A ver Tenemos ventaja, son puros bochitos Esperamos que así siga toda la partida Miren una vecina Ah, qué chulo se ve Empezamos Puro bochitos 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 vamos a hacer nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada y recuperamos misión porque ya lo tenemos vamos por acá vamos a hacer nada vamos a hacer nada y ya está listo vamos a hacer vamos contra vamos a hacer nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada 5 balas vamos a recuperar necesito recuperar balas no alcance pero bueno ni las balas ni nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada vamos a hacer nada oh p*** los bots ya tienen que estar así no 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 No, 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 no. No, 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 no. I'm going to throw it as a goyte. This is probably holding a lot of bullets. No, 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 no. I'm going to throw it as a goyte. Oh, no. los peces de bots están agarrando mucho tiempo bueno, Polio se va a sacar ahorita déjenme hacer otra partida y ya ahorita va a incumper cuantos minutos van 5 entonces para ustedes va a ser rapidito a ver, creo que ahora si ya la sacamos ahi esta Asval desbloqueada repito en todos los personajes bueno, no lo entiendo he hecho un paso de batalla casi y eso es lo de la verdad primero primero vamos a equiparla así rápido vamos a cambiar por este para que se vea la separadora munición ah no, me tira carga rápida, perfecto voy a cambiar la ventaja indicación ahora por 1, 2, 3, 4 y vamos a poner el láser ahora también vamos a hacer la ventaja y ahi ahi esta ahi esta próximo va a ser a la bestia pero si se ve mamado el platino no me gusta tanto y mucho menos el este, el damasco la verdad es que como que no te dan tantas ganas hubiera sido otro camuflaje mas perro y si vamos a verla tantito en en acción vamos a verla tantito en combate para sacar la miniatura y eso y ya ya vemos a ver ahi esta segundo día del pase de batalla y ya la tenemos de oro perfecto uuuu mira lo más ahorita para sacar la miniatura y ahi creo que ahi no me salga asi no me salga asi estoy diciendo nada ahi vamos a ver de oro ahi se revienta ahi una vez ya con todos accesorios ya asi revierta mache este ya llegó gente a paulo ya vamos a lograr pero se comience ahi ahi ahm ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ohh? ¿Ohh? me voy a matar el parácter con esta ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿está tratando de sacar un parácter? ¿está tratando de sacar un parácter? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿Quién está dentro? ¿Para que no hay una misión? Cada vez que mato a uno tengo que... Gracias, me lo viste. Es que no sé cuántos me faltan. No, no, no. ¡Ah! No, 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 no. ¡Llevo! 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 yo voy al segundo ya vimos la asbal de oro y ya pues nada mas era eso ya hacemos nivel 30 y tal la asbal ya la tenemos de oro falta que saquen la otra para tenerla de oro ya tenemos el kilo y la sks también de oro así que la otra nos la van a ver platina sin problemas a ver asbal de oro ya la tenemos perfecto se ve chula se ve chula entonces lo que decía era de la otra arma vamos a ver esta aproximadamente esperamos que la haya nueva de las funciones esta ya la tenemos totalmente de oro aquí esta así de platina y la otra también entonces esto también nos iríamos directo a la de oro para ver que tal ya la probé pues esta chula entonces ahí esta si quieren seguir viendo las ya saben que hacer vamos a estar subiendo todo este tipo de avances ya lo vamos a acabar sin nivel 38 para que con la gente pueda ir a los niveles mas en local asi ya pues es muy amoroso se vayan 3 4 6 8